Ven con nosotros a preparar este stack de cerdo. Prepara 400 gramos de stacks de cerdo, y añade sal y pimienta negra a gusto. Con las manos, mezcla bien para que los condimentos se adhieran a la carne. A continuación, calienta una sartén con aceite de oliva. Coloca los stacks en la sartén para freír. Llíralos según sea necesario para dorar ambos lados. Cuando alcancen este color, están perfectos, retíralos y resérvalos. Ahora, pica dos cebollas, bien picaditas así. Usa la misma sartén y añade las cebollas. Revuelve, dejando que se doren. En este punto, añade dos dientes de ajo picados. Revuelve y deja dorar. Añade solo una cucharada de harina de trigo para dar textura y revuelve. Ahora añade 300 mililitros de agua. Ajusta la sal y añade orégano. Pimienta negra y pimentón a gusto. Revuelve y deja cocinar por dos minutos más. En cuanto la salsa empiece a hervir, vuelve a poner los stacks en la sartén. Arréglalos en la sartén y deja que se cocinen aquí por 20 minutos. Añade un poco de cebollín picado para darle un toque fresco y una ligera acidez. Es muy fácil de hacer, muy sabroso y vale la pena porque prácticamente ya tenemos todo en casa. Pero cuéntanos qué te parece o si tienes ganas de probarlo. Comenta aquí abajo. Difunde este vídeo dejando tu like y compartiéndolo con tus amigos y familiares. Todos los días te traemos un consejo de almuerzo, merienda e incluso postre para que puedas hacer en casa. Así que suscríbete al canal y mantente al tanto. Gracias por ver y hasta mañana.